En esta fase número 2 vamos a incluir algunas cosas diferentes. Hemos dicho antes lo del cero, la igualdad y todo eso, ¿no? ¿Sí o no? Bien. Pues igual que cero, igualdad, equilibrio y empate, vamos a poner otras palabras en las que vamos a hacer lo mismo, o sea, ir a la línea de fondo y volver al lugar en el que estemos, según la puntuación. Pero esas palabras van a ser piratas. Piratas. Y entonces significa que vamos a pata coja hasta la línea de fondo y volvemos corriendo. Piratas. No, no, volvemos corriendo normal. Vamos a pata coja, volvemos normal. Cuando diga cangrejo, cangrejo, como está ahora mismo aquí Mingorance, ponte así, cangrejo, ida, volvemos corriendo. Así, tenemos la palabra, hemos dicho pirata, cangrejo, tenemos la palabra espalda, que será ir corriendo de espalda y volver de cara. ¿Vale? Pirata, cangrejo, sé que me falta una ahora, pero no me acuerdo. Mientras tanto, hay otra palabra más. Hay otra palabra más, que ahora mismo no me acordaba cuál era. No, esa no. Eso cuando esté sucio, es que hoy está muy limpio esto. Rana. Rana, que significa que iremos dando saltos de rana, o sea, saltar desde Cuclillas hasta allí, hasta el sitio y volvemos corriendo normal. ¿De acuerdo? Entonces, para animarnos, vamos a empezar con alguna cosa así, como por ejemplo, es que os veo muy frío. Y vamos... No, 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 no decís... Pongo negativo, ¿eh? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Tres! ¡Sí, sí, sí! ¡Lo he ganado, lo he ganado! ¡No! ¡No! ¡Sí! Vale, volvemos rápido. Puntuación, puntuación. Poneros en el sitio de la puntuación. Venga, rápido. Venga, rápido. ¿Qué te ha pasado, hija mía? Bien. Puntuación. Ahora parece... Desconozco la razón, pero los impares... Machacan ahora mismo... Pero... No, no. Dejar silencio, que ahora vamos a decir, por ejemplo... ¡Pirata! Dos, tres, cuatro... ¡Pirata! 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 Puntuación. ¡Puntuación! 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 ¡Esquentarse! ¿Eh? ¡Esquentarse! ¡Sí, sí! ¡Nada, Julio! ¡Malo! En esta fase parece que los impares están machacando, no sabemos, pero... Bien, está bien que ganen un poco, hay que dejarlos. Hay que dejar que unos ganen, los otros también. Silencio, porque ahora vamos a decir rana. Puntuación, puntuación. Realmente me han comprado lo impare. Me han comprado lo impare. Salud. ¡Vosotros habéis hecho pie de la papel tijera, ¿no? No, no, no. ¿Eh? Antes. Vale, vale. Bien. Eh, quizás parece que la cosa es un poco más igualar, pero no nos vamos a ir sin que hagáis cangrejos. ¡Eh, Julio! Julio, ¿quién está contigo? Dos más para allá. Él ha ido... No, lo que te quiero decir, que sí, que un punto más. Eh, José Luis Moreno, ¿dónde está? José Luis Moreno, cinco, diez puntos menos para allá, hombre. Porque no ha hecho por ir en cangrejo... Vaya, no ha hecho ni por ponerte en cangrejo. Tres, 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 tres. Antonio, en vez de un punto, dos. Vale. Eh, vale. En este momento vemos que realmente la cosa está como para pasar a la tercera fase, que es la colectiva, por lo cual vamos a hacer puntuación. Por favor, ir contando los impares cuánto va esto. Venga, contar, contar. Estos serían dos puntos. Estos serían dos puntos. ¿14? ¿Tengo 19? ¿28? ¡Ah!